Y que... Pasechabrería, bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un nuevo canal con el Liverpool Y vamos a continuar, estamos todavía en el mercado de invierno Hoy tenemos un partido decisivo para el desenlace de esta Premier League Ahora mismo el City ha ganado 24 de 24 Y nos saca 6 puntos Y nos enfrentamos al City Y fuera de casa, en el Etihad Y si no ganamos, podemos decir adiós a la Liga Porque si no ganamos, vamos a perder No sé, un empate no... No creo, no creo que haya un empate Yo creo que o ganamos o perdemos Si ganamos, entraremos en la lucha por la Liga Nos quedaríamos a 3 del City Si perdemos, el City habría ganado 25 de 25 Y me sacaría 9 puntos Así que nos podríamos ir olvidando de ganar la Premier esta temporada Va a ser clave ganar Va a ser clave ganar Es que no hay mucho más que decir Va a ser clave ganar Vamos a la rueda de prensa previa A este partido que se perderá Laporte, lesionado de nuevo de gravedad El sustituto de Fabinho está en plantilla y es Iconé Pues la verdad es que no tiene nada que ver uno con el otro Uno es muy ofensivo, medio centro ofensivo Iconé, que lo usamos de extremo derecho Y el otro Fabinho es medio centro defensivo Es que no Esta es su oportunidad de convertirse en una leyenda Va a tener que trabajar duro, pero es que no es su posición El Liverpool acumula la racha de partidos sin conocer la derrota Tras haber ganado los últimos 13 Intentaréis prolongarle ante el City Pues... Me preocupa conseguir éxitos a largo plazo Aunque es verdad que este partido, si no lo gano Nos podemos olvidar de los éxitos a largo plazo ¿El City preocupado? No, el City no No, el City no va a estar preocupado para nada ¿De qué va a estar preocupado el City? Si ha ganado los 24 partidos de liga que llevamos Pues... No hay mucho más Se viene... El partido más importante de lo que va de temporada Esto es así El partido más importante de lo que va de temporada Partido Directo Contra Manchester City Primer clasificado en este momento Que saca 6 puntos de ventaja Que ha ganado absolutamente todos los partidos Y vamos allá Manchester City-Liverpool en el Etihad Y ganamos 0-3 Y ganamos 0-3 en el Etihad Joder, bien Bien, confiaba Tío, había que confiar Había que confiar en la victoria Y en entrar en la lucha Todavía Seguimos sin depender de nosotros mismos Dependemos de que el City Se pierda más puntos Pero ya por lo menos está a 3 Por lo menos no hemos perdido Y por lo menos El City nos ha puesto a 9 O nos ha quedado a 6 tampoco Que habría sido un problema bastante gordo El City se queda a 3 El City se queda a 3 Me gusta Me gusta El City se queda a 3 Es una distancia Recortable Vamos a decirlo así Es una distancia que se puede recortar Y tenemos cosas Tenemos Mbappé Mbappé que no vino al final Para este partido contra la City Pero Espero que venga En este último día de mercado 157 millones Pide el Paris Saint Germain Confío en que va a salir por menos Yo confío en que va a salir por menos Vale, vamos a ver Vamos a ver el señor Kylian Mbappé ¿Qué hacemos con él? Pero 140 Yo confío en los 140 Esos que Que ofrecí Que se lo pensó Y que si no son 140 145 150 como máximo 140 140 Y todos contentos Podrías haber aceptado 140 de primera Si habrías jugado Mbappé Contra el City No pasa nada Hemos ganado el City Y además por goleada 0-3 Pues bien Vamos a Fichar a Mbappé Vamos a fichar a Kylian Mbappé Y esto implica la salida de Salah ¿Qué pasa si no sale Salah? Que es lo más probable Pasa que Jugaría de suplente Eso es lo que pasa No pasa mucho más A Salah si no me equivoco Ya lo pusimos transferible En el final del episodio anterior Y lo dicho Si no sale en este día de mercado que queda Pues será suplente Será suplente Y veremos como ajustamos a ese equipo suplente Pero Habría que buscar un delantero Porque Iconé no es delantero Bamba no es delantero Salah no es delantero Pero es probable que juegue con un Salah delantero centro Dentro de lo que hay para elegir Creo que sería lo más lógico 250 millones de cláusula Perfecto Nadie va a pagarlo Creo Y pagamos el sueldo Mbappé Y Kylian Mbappé No Jugador de nuestro Liverpool El tema del valor de Mbappé Yo no he mirado el valor de Mbappé ni nada Pero entiendo que con 92 y media No va a perder potencial 113 millones de valor Por ahí andará Supongo No Vamos a suponer que sí Vamos a suponer que todo ha ido bien Pues nada Pues Kylian Mbappé Nuevo jugador del equipo Ahora tenemos dos opciones Poner a Messi de extremo derecho Y a Mbappé delantero O dejar a Messi de delantero centro Que está funcionando realmente bien Y poner a Mbappé en la banda Son las dos opciones que se nos plantean Por cierto Salah tiene como posición secundaria delantero centro Así que ya no hay ninguna duda Por lo que comentaba antes Vale pues A ver Es que Messi está funcionando bien En el delantero centro Además Podríamos mantenerlo así Y así lo tenemos diferente al Madrid No en el Madrid Messi está en la derecha Y Mbappé en el centro Y aquí lo vamos a tener al revés Messi en el centro Y Mbappé en la derecha Aunque la posición natural de Mbappé Sea el centro Y la de Messi en la derecha Lo vamos a dejar así Cambiado Por tenerlo diferente al Madrid Y porque Messi realmente está funcionando muy bien en esa posición Y aquí en el equipo suplente Pues Salah delantero centro Y Manjukic se fue Y no hay más que Que ver aquí Voy a quitar al Lonergan Y listo Pues Bien Pues sí Realmente bien Vale Aquí Vale Lo tenemos todo listo Podríamos Continuar con nuestro mercado de traspasos Y lo que vamos a hacer es mirar el rival a la Champions Aunque yo ya lo he mirado antes de empezar Pero creo que no lo habéis visto Creo que no hemos visto todavía Cómo han acabado los grupos de Champions Y cómo Y qué rival nos ha tocado Así que lo vamos a ver ahora en un momentillo Antes de llegar al final de este mercado Champions Champions Estábamos en el grupo A Ganamos las 5 primeras jornadas Solo perdimos la última contra Valencia Con los suplentes Partido que me daba absolutamente igual Y pasó el Valencia El PSG ha quedado fuera Sorprendente Bastante Sorprendente En el grupo B Tenemos al Inter Que ha pasado como líder El Totejan como segundo El Totejan podría No podría ser un rival Puesto que es un equipo de la Premier ¿Vale? No nos podría tocar el Totejan como rival Aquí en el grupo de Madrid Con el Olympique de León segundo El Olympique de León Sí nos podría haber tocado Barça-Manchester City No nos podría haber tocado el Manchester City Juventus Bayern-Leverkusen Nos podría haber tocado el Bayern-Leverkusen Borussia Dortmund-Lazio Ya lo habéis visto creo La Lazio es el rival Si no lo veréis ahora Bayern-Arsenal Tampoco nos podría haber tocado el Arsenal Y por último Atlético de Madrid RB Leipzig Que también nos podría haber tocado Veis que tampoco había muchas opciones Leipzig Lazio Leverkusen Y el Olympique de León Había cuatro opciones Y nos ha tocado a la Lazio Que no era de los más difíciles Ni mucho menos De hecho diría que es el más flojo Diría que la Lazio Es el equipo más flojo De 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 esta fase de grupos ¿En qué grupo estaba? Borussia Dortmund-Lazio Olimpíde-Marsella Era un grupo Es el grupo más flojo de esta Champions Y Y el segundo más flojo A mi parecer Y aquí tenemos los enfrentamientos Olimpíde-Lión-Borussia Dortmund Debería pasar el Dortmund Debería pasar el Liverpool Debería pasar el Bayern de Múnich Contra Valencia El City Debería eliminar al Inter de Milán Uff Tottenham Atlético de Madrid Quizá puesto por el Tottenham Porque los equipos premier Ya sabéis que siempre están Un poco más chetados El Barça Debería eliminar al Bayern Leverkusen El Madrid al Leipzig Y la Juventus al Arsenal Aunque lo que he dicho Los equipos premier Ojito Así que el Arsenal El Arsenal Va a tener mucho peligro Bueno pues nada Pues se acabó Se acabó el mercado En principio Ahí veis el balance Fichado Mbappé Vendido Fabinho Casi con la venta de Fabinho Más pagado el fichaje de Mbappé Así que no No hay mucho más que ver Yo voy a seguir avanzando Vamos a ver si recibimos Alguna oferta Y si no pues Cuando llegue Cuando quede una hora de mercado Pues empezaremos a fichar jugadores Si es que puedo Si es que puedo Que no sé que presupuesto Nos ha quedado Ahí vemos a Mbappé Presentándose con la Equipación del Liverpool No le queda mal El procedimiento del Liverpool Mola Un mensaje Trent Alexander Arnold Este jugador No está en venta ¿Cómo tengo que decirlo tío? Es increíble No sé cómo tengo que decir esto Pero es que no está en venta A ningún precio Con este avance Nos quedamos ya sin ofertas Ya todo lo que llegue A partir de ahora No servirá de nada Es como si hubiese acabado ya Las ventas han acabado Las llegadas No Todavía podría llegar A algún jugador más Oferta por Cristiano La podemos ver Puedo aceptar esta oferta Que no va a pasar absolutamente nada Me la he jugado No debería pasar nada Creo que ya lo he comprobado El año pasado no se podía Y entiendo que este año Pues tampoco se va a poder Pero Me la he jugado un poco No debería pasar nada No debería pasar absolutamente nada Phillips Aceptamos aquí Y si no se cierra ahora Que no se va a cerrar Vais a ver Como Demuestro Que es que no se puede Veis A falta de 3 horas Tú aceptas una oferta Y ya no se puede hacer nada Ya el próximo avance Se cierra el mercado Y todo lo que no esté cerrado Se rompe Oferta por Joe Gómez Que me da absolutamente igual Porque no se puede hacer nada con ello Queda una hora Y vamos a hacer Vamos a hacer cositas Vamos a negociar Con algún jugador Podemos traer 3 jugadores gratis Ya sabéis Y Y poco más 37 millones Con esto me va a llegar Para Pagar algún fichaje De algún jugador joven No tengo claro eso No tengo claro eso Tengo por aquí Algún jugador De ese estilo No tengo ningún jugador Estilo Donnarumma Que acabe contrato Quizá debería haberlo tenido Sí Quizá sí Vais a negociar Con Donnarumma ¿Qué presupuesto? Tenemos 35 ¿No? Más o menos Más o menos Tirando a menos Porque claro Pagando el sueldo La prima Y no sé qué Bueno venga Voy a intentarlo Voy a intentar Traer a Donnarumma Es muy difícil No tenemos presupuesto Casi Pero voy a intentarlo Voy a intentarlo Es una pena Donnarumma siempre me gusta Picharlo Porque Es un jugador Con un futuro tremendo 35 millones Ah ni de coño No voy a salir Y a volver a intentarlo Porque no tengo presupuesto Para pagar más Es tontería Vale pues Vamos a por los jugadores gratis Leroy Sané Por ejemplo Leroy Sané Jugador del Manchester City A ver si A ver si se Descentra un poco ¿No? Y empieza a rendir mal Con el City Después de firmar Este contrato Y eso nos puede beneficiar En la premia Rotación Rotación a Sané 89 de media 5 años de contrato Sané por cierto Molaría que llegase con 90 Porque si llega con 90 Igual es hasta titular En la próxima temporada Cláusula Supongo que unos 200 ¿No? Uuuh Bajita eh Bajita esa cláusula 175 Si no Vale 175 Me parece baja eh Me parece el Sané Y ahí tenemos el sueldo Va a cobrar menos Que el City Con una prima de no se que Leroy Sané Pichado Primer jugador gratis Que llegará La próxima temporada Vamos a guardar Vamos a por el siguiente Que será Cesny O como se pronuncie Es que me da igual Como se pronuncie Tío Es polaco No sé polaco Y por último Iremos a por El señor Julian Draxler Draxler Que en el modo carrera En Madrid Los tres jugadores gratis Que he cogido Fueron Sané Cesny Y Rekic Pero aquí hemos encontrado Draxler Y bueno Draxler es más joven Tiene más media No hay mucho más Discusión en ese sentido Draxler Que podría ser incluso Suplente La próxima temporada Dependiendo de lo que Tengamos en plantilla Pero sí Es probable Que sea suplente Ya lo veremos Ya lo veremos Pero Con 85 de media Si no sube a 86 Es probable Que sea Que sea suplente Aquí Cesny 75 millones Creo que va bastante Correcto 88 de media Tiene No está nada Nada mal Y tema sueldo Va a poner un poco menos Que la Juve No sé si Si está bien Si está mal Está bien Más o menos Pues ahí está Cesny Otro más Y nos quedaría Un último jugador Que como he dicho antes Va a ser Julian Draxler Después de eso No sé si meterme La red global de traspasos A ver si hay algún jugador Joven Que acabe contrato Que se pueda traer Ahora más barato Podríamos echar un ajo A ver que Que nos Ofrece el juego Porque ya sabéis Que la red global De traspasos Funciona Funciona como Funciona Porque pones Máximo un año Y te aparece un jugador Que acaba en contrato La próxima temporada Y no está Es Es raro Está mal Está mal Para que no me vamos a engañar Rol de rotación Para Draxler Contrato Cinco años MCO MCO Draxler Pensaba que aparecía Como medio centro Ha habido Fins fans anteriores En los que han aparecido Como medio centro Seguro 85 Vamos a intentar Que sean 100 100 clavados No 90 sí 100 no 90 90 sí Pues 90 El sueldo un poco menos Que en el PSG Con una prima de goles Yolean Draxler Que es el tercer Fichaje gratis Para la próxima temporada Nos tenemos aquí ya A los tres jugadores Y lo dicho Solo nos queda Intentar tener A un jugador joven Que acabe el contrato Es lo único que nos queda El problema es Lo ya he comentado anteriormente Y que aquí no aparecen jugadores Que esto de que aquí no aparezcan jugadores ¿Qué es, tío? No está bien el buscador, tío No aparecen jugadores aquí ¿Por qué no aparecen jugadores aquí? Os voy a demostrar Que hay jugadores Que deberían aparecer aquí Se me ocurre ahora mismo Con el Madrid Si no me equivoco Ricky Post Se me ocurre como jugador Que fiché la segunda temporada Que acababa el contrato Y que podía venir más barato Se me ocurría No es el caso Pues no es el caso, oye No es el caso Vale Otro jugador que se me ocurre Se me ocurre Valia Sil Valia Sil Pero es que Valia Sil No sé si es de la primera O de la segunda temporada Eh, voy a buscarlo No pierdo nada por buscarlo Benoit Valia Sil Pues no sé si es de la primera O de la segunda Pero aquí no parece Que cabe contrato Uf Pues no se me ocurre No se me ocurre mucho más, eh Porque el tema de Kocha Kocha lo hemos fichado ya aquí Maroni Eh, estos jugadores Los hemos fichado ya Melem Pues no se me ocurre, eh No, no, no No se me ocurre Jugadores jóvenes Que acaban el contrato En esta segunda temporada Es que deberían aparecerme La relobal de traspasos Como digo Pero no aparece ninguno Pues Pues nada Pues si no aparece ninguno No podemos hacer nada Puedo traer a este jugador Isaac Lihagi Demuestra de gran potencial La cláusula es bastante baja Podría intentar Intentar traerlo Es una posibilidad Eh, si nos venimos aquí A estos prometedores Alguno de aquí Acabará contrato, tío Claro, es que poner Me a mirar uno a uno También es un poco locura Un poco bastante locura Un poco bastante Aunque sí podría Echar un ojo así rápido A las cláusulas, ¿no? A ver si hay alguno Que tenga una cláusula así Muy baja Lo que pasa es que Aquí hay un problema Si no sé el valor del jugador Tengo que ojear al jugador Para saber si la cláusula Baja o alta Claro, esto también es un Es un problema Porque igual Ricky Pues 13 millones Está tirado Pero no lo sé Esto al final Es complicado Si no tienes ojeados A los jugadores Bueno, vamos a Dejar esto aquí Voy a dejar esto por aquí Porque no hay Es que a ver No tiene mucho sentido Porque A ver, con este sí Y si Hombre, veo una cláusula 2,250 1.900 de valor Creo que La cláusula está bien Que no es una cláusula alta Ni mucho menos, ¿no? Pero con el resto La verdad es que no tengo Ni idea Podríamos mirar En los jugadores De clase mundial Aquí sí Podría ser interesante Es un ejemplo Es un ejemplo De este tipo De jugador Que digo Pero esto Según avanza El modo carrera Pues más jugadores Y más y más Y más jugadores De ese estilo Aparecen, ¿no? Más jugadores Que se le queda La cláusula Bastante, bastante baja Pero bueno Hemos encontrado Por ejemplo A Ryan Fraser El cual podría venir Por un precio Bastante bajo Y teniendo en cuenta Que no puedo gastar Y tienen otra cosa Que estamos en invierno Y nos podría vender El próximo verano Igual no es mala idea Traerlo Igual no es mala idea Para nada traerlo Vamos a mirar esto Ya por aquí Vale No hay ningún jugador más Vamos a fichar a Fraser Voy a fichar a Ryan Fraser Y lo dicho Es un jugador que Tiene una cláusula Por debajo de su valor Vendría ahora en invierno Y de hecho Tiene 83 y media Podría ser incluso suplente O por media Puede ser incluso suplente Por delante de Bamba Así que es un fichaje Que creo que es Realmente bueno Pago la cláusula Y ya lo veis 28 de valor 27.200 pagaría yo Pago por debajo del valor Por un jugador Que me va a ser útil ahora Y que me va a dejar Un beneficio futuro El próximo verano Si recibimos la oferta Para venderlo Despacio en el equipo Despacio en el equipo Vamos bien Así que no había problema Tampoco En ese sentido Fue relevancia Rotación Y Ryan Fraser Que va a venir a Liverpool No pensaba hacer Un fichaje así Pero nos hemos encontrado Un jugador Que está tirado Teniendo en cuenta La situación Como digo Y Y muy bien Muy bien Pero estoy viendo Que no me llega Que no me llega O que me llega Muy justito No, no Que no me llega Que no me llega Que no me llega Que no me llega 38 Voy a poner 35 A ver Pero espérate Esto lo voy a bajar Esto sube 45 Esto sube A 50 Esto a 50 No sube Voy a poner aquí 4,50 Y esto sube A 50 Si, sube a 50 Cobras 48 Tío 28 Tío Vete a la mierda En serio Cobras 28 Te estoy ofreciendo 50 Que es casi el doble Y me vas a rechazar Tío Pues vete a la mierda No puedo hacer nada No tengo dinero Pues nada Pues se nos ha jodido El fichaje de Fraser Porque quiere cobrar Una millonada Tío Pues vete a la mierda Es que no puedo hacer otra cosa Te vas a la mierda Tío Vete a la mierda Tío Todo pintaba muy bien Iba a fichar a Fraser Iba a ser suplente Lo íbamos a vender La próxima temporada Por más dinero O incluso lo íbamos a utilizar La próxima temporada Que es otra posibilidad Y no Ni va a venir Ni nada Porque es gilipollas Básicamente No va a venir Porque es gilipollas Y porque quiere cobrar demasiado Pues nada Adiós a Ryan Fraser Hola Al final de la temporada Que comienza Ya Lo primero De este entrenamiento Lo segundo Ver que Que no se para Este final Tío Tendremos la final De Carabao Cup Dentro de poco La Cicap No sé dónde andará Comenzará Los octavos de Champions Seguiremos con una Liga En la que tenemos Que recortar todavía Puntos al City Va a ser Va a ser interesante Muy interesante Todo esto Aquí la final De Carabao Cup Que será contra el City Para variar Vamos a disputar La Premier con el City La Carabao Cup Con el City Y no sé si la FA Cup También con el City La FA Cup Que ha sido de ella Estarán con los replays Entiendo Entiendo que sí Que están con los replays Aunque aquí no parezca Sí Entiendo que se están jugando Los replays O que se van a jugar Los replays O lo que sea Así que nada De momento estamos vivos En todas las competiciones Hemos recortado Puntos al City En el enfrentamiento directo Hemos Pinchado a Mbappé Y creo que con esto Podemos dar por finalizado Este episodio Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau Chau